Moon Knight vs Batman Teniendo en cuenta que estos dos personajes no se conocen, supongamos que Moon Knight termina en Ciudad Gótica, enfrentándose con el murciélago. Moon Knight en los cómics es Mark Spector, un ex militar agente de la CIA que posee amplios conocimientos en tácticas y artes marciales. Cuando fue elegido por Kenshu, el dios egipcio Mark Spector, se convirtió en Moon Knight. Sin olvidar mencionar que posee también un trastorno mental disociativo. Mark se volvió increíblemente violento a la hora de combatir. En un enfrentamiento con Batman, los dos estarían parejos en combate, cuerpo a cuerpo. Batman, al tratar de golpearlo y lanzarle algunos de sus artilugios, haría que Moon Knight se enfade aún más y se vuelva más sediento de sangre. Ambos son estrategas, tanto Batman como Moon Knight, poseen en sus trajes distintos artilugios que usan en combate. Ambos, sobre todo Batman, es el pico del ser humano físicamente. Considero que este combate terminaría en empate, o con la probabilidad de que Batman logre vencer al caballero Luna, ya que Mark Spector, al enfurecerse, pierde la cordura. Y en una pelea con el murciélago, esta sería su ventaja.